Hola a todo el mundo, mi nombre es Michelle Benoit y bienvenidos a un nuevo video. Como lo notan, el día de hoy estoy con mi mami. Entonces voy a hacer el tag de la mamá. Te pedí buenísimo. Vamos a hacer el tag de la mamá para que ustedes conozcan algo de mi mami y de mí. Entonces ella estaba empeñada en saber las respuestas, pues las preguntas, antes de que yo les mostrara, pero no, son secretas. Así que las van a saber aquí inéditas. Entonces bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Bueno, primera pregunta para introducir, mami, introducete, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es María Fernanda Escobar y soy la mamá de la preciosa Michelle. Exacto, la preciosa Michelle. Bueno, segunda pregunta, ¿cómo era yo cuando era chiquita? Bastante intensa, brincaba por toda parte. No podíamos ir al supermercado porque ella empezaba a bailar, a pararse de manos, a cantar. Y lo pobre es que todavía le pregunto qué era lo que le gustaba del supermercado porque le gustaba bailar. Y decía, me dices que porque pone música muy buena. En la 14 ponen muy buena música, eso no es mi culpa. Y yo, no es cierto, yo le dije, ¿cómo que ponen muy buena música? Y es que sí, la de Navidad, era horrible. Ponen un pitanzico. Era horrible. Bailar tu Taina en la 14 es un must de diciembre. Pregunta número 3. ¿Qué piensas? ¿La 2? Esa es la 2. La primera la compra de llamas. Ah, ok, ok. Pregunta número 3. ¿Qué piensas de que Michelle empezó a hacer videos en YouTube? A mí me encanta. Me encanta porque me parece que la hace súper bien. Me encanta que comparta su experiencia con las demás personas. Su valentía, todo lo que ha hecho, lo ha hecho muy bien. Y además le siento muy orgullosa porque todo el mundo, mis amigas, mis compañeros, me dicen que la ven, que la siguen y que es maravillosa. Y pues la verdad yo me siento muy feliz y orgullosa de ella. Tan linda mi mamá. Pregunta número 4. ¿Algo gracioso que hacía yo cuando era chiquita? Ay, bailaba. Bailaba en detrás de las puertas y remedaba a los tíos cuando estaban tomando. Para que no me regañaran. Para que no la regañaran. Te ponía a bailar para que yo no la regañaran. Bailaba, sí, funcionaban, no me regañaban. Pregunta número 5. ¿La profesura más grande que yo haya hecho cuando él dijo el tubo? ¿El tubo, el tubo? En mi vida entera. Bueno, pues Michelle hizo algunas travesuras, pero yo creo que la peor fue cuando decidió romparse ese pelo. Vamos a insertar una foto aquí de Michelle sin pelo. Horrible. ¿Esa fue la peor travesura de todas? ¿O cuando se puso un piercing en la parte? ¿En el frenillo? Y yo le dije, pero ¿qué es ese chicle que te estás comiendo? Es un chicle horrible, quítate eso. Y ya, es que me hice un piercing. Y me lo puse a ver de fosforescente porque yo convencía que mi mamá no me lo iba a ver. No, fue horrible. Horrible. Siguiente pregunta. ¿Un hábito que yo tenía cuando era chiquita? Cantar todo el tiempo, a toda hora, desde que se levanta hasta que anochece, canta, canta, canta y con las chinitas a toda hora anda pegándole a todo, haciendo bulla. Con estas garras. Horrible, lo cual a mí me puede erizar el pelo y ponerme bastante furica. Esos nuevos hábitos que tiene Hacking News. Extraño bastante ese hábito mientras estuve en Francia y ahorita se lo recordé todos los días. Horrible. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Qué nombre me querías poner si no hubiera llamado Michelle o qué nombre me hubieras puesto si hubiera sido un hombre? Natacha. Yo quería que te llamaras Natacha. ¿Tú eras Francesca? Ah, Francesca. No, las dos. Pero Natacha o Francesca. Pero Francesca me gustaba más. Me gustaba mucho Francesca, pero pues teníamos un negocio con el papá de Michelle y era que sí. Era un niño, yo ponía el nombre porque siempre quise que mi hijo se llamara Martín. Y si era niña, pues se llamaba como él eligiera porque yo ya tenía el nombre del niño. Entonces, evidentemente, fue niña, Juan dijo que se llamaba Michelle y luego nació Martín. Que se llamó Martín. Claro. Entonces no tenías otro nombre en tu cabeza para mí que no fuera Martín. No. Si era hombre. No, no, no. Y yo no tenía ni idea de Natacha. Siempre Martín. ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Difícil pregunta. Me encanta todo. O sea, tú has sido mi gran maestra, yo siempre te lo he hecho. Me has enseñado muchísimas cosas, sobre todo la fortaleza, la valentía. Me has enseñado que no hay que tener tantas, sale tanto dramatismo a las cosas, sino más bien dejar que sucedan y vivirlas como tienen que suceder. A mí me gusta todo el día Martín. Me parece que eres hermosísima y disfruto cada cosa que haces. Y la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que menos te gusta de Michelle? Lo siento, tuvimos un corte por mi gato. Bueno, lo que menos me gusta de Michelle es que a veces es terca y se para en su posición y nadie más tiene la razón, sino ella y por mal de que tú le expliques, pues nunca es ella, sino siempre eres tú, entonces eso es lo que... Es porque yo siempre tengo la razón. Estamos trabajando en eso. Es un problema en modo de estar reparado. Y la última pregunta, de las 10 preguntas del tag de la mamá, es ¿qué es lo que más admira la una de la otra? Bueno, ya te dije, lo que yo más admiro de ti es tu valentía, tu deseo de aprender, de crecer, tu no miedo, que siempre he admirado que tú no tienes miedo a nada, que todo lo es sencillo, que todo lo es fácil y por eso se te dan las cosas. Tú ves más tu poder de hacer las cosas realidad, que tú te propones algo, se te da y se te da muy fácil y es sorprendente y Michelle cuando tenía como que 14 años un día dijo, no, yo a los 16 voy a tener carro, voy a trabajar y voy a estar en no sé dónde y efectivamente a los 16 años logró que a una tía le vendiera un carro por 240 mil pesos, en 12 cuotas de 20 mil y al final le devolvieron la plata y yo decía, oye, es la única que crea eso, pero es una mujer con un poder creador envidiable y admiro mucho de ella, es que todo lo que se propone lo logra. Yo lo que más admiro de mi mami y siempre se lo he dicho es que la persona más fuerte que yo conozca, o sea, siempre se las arregla para conseguir todo lo que nosotros necesitamos y lo que ella necesita y es increíble la fortaleza que tiene frente a todo, o sea, en el ámbito laboral, en el ámbito de mamá, en el ámbito de todo, o sea, frente a mi familia materna yo la veo como la mujer de ejemplo y yo siempre he sabido cuando mis papás y mi mamá estaban casados que nosotros éramos la familia ejemplo y que para mí todas las mujeres tenían que ser como mi mamá y todos los hombres tenían que ser como mi mamá y para mí mi mamá la tengo en ese ídolo porque todo lo que quiere lo logra conseguir de alguna u otra forma porque lucha por lo que quiere y porque aún así ella algunas cosas, por ejemplo, si estás como nerviosa de hacer algo, no quieres hacer algo, siempre logra como superarse y lograr y tomar las decisiones por ella y porque ella quiere estar feliz consigo misma y eso lo admiro muchísimo porque eso es algo que por ejemplo a mí me falta, que es el hecho de que yo hago las cosas a la loca y luego la embarro y ella las cosas que las quiere lucha por ellas y piensa en todo el mundo al mismo tiempo y todo el mundo siempre está feliz cuando está con ella y eso se lo admiro muchísimo. No sé si me has entendido. ¿Si me has entendido? Bueno, y ya voy a dejar el tag aquí porque no quiero que se vuelva un video larguísimo tampoco y ya entonces ya conocen a mi mami y estoy triste porque ya me voy mañana y nos vamos a volver a ver el próximo año cuando vuelvan, entonces quería hacer este videjito para que conocieran a mi mamá y supieran un poco más de nosotros y pues ya, mil gracias por ver este video, ya saben qué hacer, acá abajo les dejo el botón para que se suscriban, me dejen mil comentarios y vayan y me siguen en mis redes sociales, así que les mando todos un beso, gracias por verme, bye. Chau. Chau.